¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será tanta felicidad? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será tanta felicidad? Si todo es tan bonito y todo es tan real, ¿por qué no amarnos siempre en este gran carnaval? ¿Por qué no amarnos siempre en este gran carnaval? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será tanta felicidad? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será tanta felicidad? Mira siempre a los ojos que no te pueden engañar Son los reflejos del alma como el sol en alta mar Son los reflejos del alma como el sol en alta mar ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será tanta felicidad? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será tanta felicidad? Estamos enamorados, cada uno un ideal Pues rompamos las barreras y empecemos a gozar Pues rompamos las barreras y empecemos a gozar ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será tanta felicidad? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será tanta felicidad? Que bonita es la vida, que bonita es la verdad, que bonito es el amor, que bonita es la amistad. Que bonito es el amor, que bonita es la amistad. Porque será, porque, porque será, porque, porque será tanta felicidad. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será tanta felicidad?